El día de hoy ya cielo algo nublado, parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, viento en el sector norte, pero hacia el mediodía en las próximas horas ya se va a acercar el frente, va a generar una rotación del viento al sector sur, va a generar nubosidad y vamos a tener precipitaciones ya en horario del mediodía, de la siesta y las tormentas más intensas van a estar llegando en horario de la tarde, cerca de las 6 de la tarde y esto se va a extender hacia las últimas horas del día de hoy. Lo más intenso va a estar por la tarde, pero la inestabilidad va a continuar hasta las últimas horas de este día miércoles. Con respecto a las temperaturas, las temperaturas bastante, bastante altas, temperaturas de 25 grados esperado para las 9 de la mañana, fíjense que lo que veníamos anunciando de que la nubosidad no iba a dejar descender la temperatura, bueno, se cumplió y por eso tenemos una temperatura de 25 grados a esta hora de la mañana, pero esta nubosidad también no va a dejar que aumente la temperatura, con lo cual vamos a tener 28 grados de temperatura máxima hacia las 4 de la tarde en plenas tormentas y con el viento sur ya presente en toda nuestra provincia y también en nuestra capital. Y hacia la noche vamos a tener 22 grados centígrados con la inestabilidad que yo les estaba comentando, cielo nublado, precipitaciones intermitentes, algunas tormentas afectando a la ciudad y 22 grados centígrados de temperatura. Fíjense que incluso la temperatura de la noche va a ser más baja que la temperatura de las primeras horas del día. Así que hay que estar atentos, la recomendación, tratar de no salir de la casa y tratar de postrear todo lo que uno tiene que hacer en el día de hoy para el día de mañana. Bueno, las personas que tienen que ir a trabajar a la tarde o que tienen que ir a trabajar turno noche, bueno, ponerse un piloto, ponerse un paraguas, no hace falta botas en principio, ni tampoco piragua, pero bueno, hay que protegerse de las precipitaciones que vamos a tener el día de hoy y también se pueden dar eventos de vientos moderados e intensos con velocidad entre 50 y 70 kilómetros por hora en nuestra ciudad. Así que ya están todos advertidos y vamos a ver qué va a suceder mañana, hasta cuándo van a durar las precipitaciones. Bueno, a medida que van pasando las horas el frente avanza rápido y ya en la madrugada de este jueves los fenómenos van a ser mucho menos intensos, pero va a continuar la inestabilidad, va a continuar el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes, unas precipitaciones más típicas de invierno, no tanto de esta época del año, porque van a ser precipitaciones débiles, afectando solamente por sectores de la ciudad, son precipitaciones que van a estar presentes de a rato solamente, con lo cual no van a generar mayores complicaciones, no van a generar tantas complicaciones como las tormentas de esta siesta y esta tarde. Entonces, y estas, se van a estar dando las precipitaciones durante la madrugada, durante las primeras horas del día, y ya sea media mañana, vamos a tener condiciones de tiempo bueno, el frente se va a estar desplazando hacia Formosa, hacia Paraguay, y va a dejar algo de nubosidad solamente, que nos va a estar acompañando en el resto del día, ya no se va a esperar inestabilidad desde media mañana, y por la tarde vamos a tener cielo algo nublado. Lo llamativo es que el viento va a rotar rápidamente al sector noreste, el viento del sector sur va a durar muy poco, y ya vamos a tener viento del sector noreste por la tarde y la noche, y hacia la noche cielo despejado. Con respecto a las temperaturas, 20 de mínima mañana, 31 de máxima, y 24 grados de temperatura hacia las 10 de la noche. Fíjense que viene un frente frío, genera tormentas, pero no genera un descenso significativo de la temperatura, porque ya dejamos de lado las condiciones típicas del invierno, y empezamos a transitar estas condiciones típicas de primavera, que un frente frío lo único que hace es generar precipitaciones y no descenso marcado de temperatura. Vamos a ver ahora qué va a suceder el día viernes, 28, condiciones de tiempo bueno, un día típico de primavera, cielo despejado durante todo el día, viento al sector noreste del norte, con una mínima de 20 grados centígrados, y una máxima de 34, atención que hacia el fin de semana va a ir aumentando rápidamente la temperatura, en principio 34 grados para el día viernes a la tarde, mucho calor, y hacia la noche cielo despejado, viento al norte y 27 grados de temperatura hacia las 10 de la noche, así que condiciones de tiempo bueno hacia el día viernes. Vamos a ver ahora cómo se va a comportar el tiempo en nuestra provincia en el día de hoy, vamos a tener entonces condiciones de tiempo bueno, lo que vemos en la imagen satelital, pero ya hacia el mediodía vamos a tener inestabilidad en la zona de Villa Ángel, en la zona de Resistencia y en el horario de la siesta, en la zona de San Peña y en la zona de San Martín. La inestabilidad va a estar llegando a la zona de Tacopós y Castelli, viene a entrar a la tarde, después de las 4 de la tarde. El viento va a estar en el sector norte en las primeras horas y va a rotar rápidamente con el ingreso al frente frío, y puede generar unas ráfagas de viento moderado intenso entre 50 y 70 kilómetros por hora, y tener en cuenta que San Peña, San Martín, Villa Ángel y Resistencia están bajo alerta amarillo del servicio meteorológico, con lo cual esto nos da idea de que las tormentas podrían descargar hasta 80 milímetros en todo el día de hoy, así que hay que estar atentos a las personas que están por viajar o desplazarse dentro de la provincia, a tener mucho cuidado que no le agarren el frente frío o las tormentas en pleno camino. Con respecto al viento, como yo les decía, se pueden generar algunas ráfagas intensas, sobre todo cuando está ingresando el frente, y con respecto a las temperaturas mínimas que estuvieron rondándolos entre los 20 y 22 grados centígrados, y una máxima que van a estar rondando los 28 y 29 grados hacia las 4 de la tarde. Como les decía, el frente pasa rápido, con lo cual ya hacia la madrugada del día jueves, va a ir dejando condiciones de tiempo bueno en Villa Ángela, en San Peña, y los 2 puntos hasta 5 de la tarde.